Un posible penal para el equipo Merengue. Las emergencias no respetan ni hora ni lugar, por ello en 17.27 Emergencia Móvil estamos preparados para entrar en acción en los primeros minutos. Afiliate llamando al 14.44. Sigue allí el chequeo pertinente del señor Burgos. En el monitor observando si hay o si no hay penal. Ahora va a tomar la decisión. Está allí, volvió a mirar y está expresando alguna situación. Ahora se dirige a la cancha de acuerdo al monitor en el penal. Hay penal. Tanta demora para algo que se vio claramente. En tiempo real, Faria. No, no, claramente no. Muy clarísimo, no seas malo. Claramente no. El árbitro tiene que tomar una decisión con todas las herramientas. El árbitro no la vio en tiempo real. La vio el bar. Sabemos que no la vio. Bueno, por eso. Pero él está dentro de la cancha a toda velocidad. Nosotros acá tenemos un monitor y la vemos. Pero yo no necesité el monitor. Era clarísimo el contacto. Ahí cuando en la jugada en el relato veíamos... ¡Ay, penal! Bueno, evidentemente había un contacto que de acá se apreció en forma clara. Lo que pasa es que acá las decisiones se demoran un disparate. Para mí está correcta la decisión. Escucho. Ahora el alumno pide tarjeta al árbitro. Y bueno, me parece que la tarjeta sería pertinente. Pero no por el VAR. No. Sino por la infracción. No hay tarjeta porque ya la sanción del penal es la más... El reglamento marca que... Es la pena máxima. Marca que no se le saca tarjeta al jugador. Correcto. La pena máxima es el penal. Bueno, quiero decir antes que se venga el remate. Guillermo Damores es un nato atajador de penales. Lo hemos visto en su carrera jugando en Liverpool, jugando en Phoenix, jugando en Boston River y también en selecciones juveniles uruguayas. Va a venir el tiro penal. Aníbal Hernández es el que va a ejecutar. Es atajador de penales Guillermo Damores. Ya lo quiero ir diciendo. 22 minutos, 30 segundos de partido. Cero a cero. Pero hay penal para el equipo de la luz. Este tiro penal se va a rematar contra el arco que mira si la tribuna Cataldi haga zapado. Va a encontrarse Guillermo Damores que salió para tomar un vasito de agua. Viste que un vasito de agua no se le niega a nadie. Pero aprovecha también para hacer un poquito de tiempo Guillermo Damores. Allí se va a ubicar en la goal line. Es atajador de penales Guillermo Damores. Va a venir el tiro penal por Aníbal Hernández. Penal para la luz. 23 minutos. Tiene la luz la chance de convertir el primero. Tiene Peñarol en Guillermo Damores. Un atajador de penales en su carrera. Toma distancia hasta el límite. El área grande de Aníbal Hernández. Va a entrar de derecha. Entra Hernández. Gol. Gol. De la luz Aníbal Hernández se quema ropa. Un bazookazo tremendo. Le perfora el arco a Guillermo Damores decretando la luz a los 23 minutos. De tiro penal a Aníbal Hernández. La apertura del score. La luz 1. Peñarol 0. Aníbal Hernández a los 23. Puso la apertura. Verdugo de Peñarol la luz. Verdugo. El error defensivo de tres jugadores que quedaron de frente al arquero. La luz abre la cuenta cuando había sido más directo a la hora de atacar. El capitán para rematar el penal con la certeza y la potencia de meterlo arriba para que no alcance de amores. Gana la visita 1 a 0. Gelsmann es Gelsmann es Gelsmann. Tres para compartir en familia. 28 minutos prácticamente la luz 1 a Peñarol 0. Tramite universal sacó el carbonero balón para Leo Coelho. Coelho para Cristóforo. Se escapó a Castillo. Le tiró un viandazo bárbaro. Logra quedarse con un útil Spidey González. Spidey González para Aguirre Garay. Aguirre Garay con Spidey González. Juega el círculo central para Damián García. Damián García con Sebastián Rodríguez. Toca corto con Jonathan Rack. La salida es por parte del zaguero central. Volcando contra izquierda para Seba Rodríguez. Seba Rodríguez para Kevin Méndez. Se la pide Lucas Hernández. Va el toque para él. Ataca Hernández. Centro peligro. La saca a media la luz. Cabezazo Spidey González al medio. Rechazó otra vez Paolini. Se la quedó Lucas Hernández. Entra y sale del área. Balón para Kevin Méndez. Kevin Méndez con Sebastián Rodríguez. Abierto el pase. Fue para Damián García. Limpió contra derecha para Matías Aguirre Garay. De la punta hacia el medio. Pide Arezzo. Sacó a media Paolini. Complementa la acción Castillo. Sale desesperadamente a buscar la pelota. Aguirre Garay la encontró. La ganó. Va a pelear. Soltó para Spidey González. Buena estratagema. Atención. Viene el empate al medio. Está Cristóforo. Tocaron a Arezzo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡A Arezzo! Toda la jugada en el mérito para Matías Aguirre Garay. Se tiró a buscar la pelota. Barriendo como con la escoba. La pelota quedó bollando. Se levantó como con resortes en las nalgas. Fue a buscar el balón. Soltó para Spidey González. Peñarol que entraba al área. Abrieron juego. Terminaron el pase para Arezzo. Pensó. Miró. Tiró. Y donde puso la vista puso la guinda. Y a los 29 minutos Arezzo. Moja. Anotando el gol del empate para Peñarol. Rompe la galleta Arezzo. Peñarol 1. La luz 1 en el campeón del siglo. Gran jugada de Ángel González. El puntero que vino a buscar Peñarol. Lo que faltaba en el fútbol de Peñarol. Desborde. Llegada al final de la cancha. Y pase claro hacia atrás. Clarificó Cristóforo. Y definió tranquilo Arezzo. Esa sí fue una jugada clara para el empate de Peñarol. Cómo aprovecha Arezzo el área. Ahí manda él. La recibió. La hizo Spidey González. Pero Arezzo definió. La puso donde quiso. Empató el abri negro. Uruguay. Bueno, aquí en la mitad de la cancha. Un tío libre que va a tomar el conjunto de la luz. El amo y señores de las pelotas quietas en este equipo. Es Aníbal Hernández. Ilustra allí. El botín derecho para rematar contra el área ajena. A buscar el cabezazo González y Osores. Viene un centro para Osores. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Del conjunto de la luz. ¡Qué fallida! La salida por parte de Guillermo de Amores. Y filtra el tanto el conjunto de la luz. Un cabezazo tremendo. Allí sin mirar por intermedio de Rodrigo Viera. A distancia el cabezazo. ¡Qué mal que salió el golkeeper Aurinegro! Que con actitud parecía que se venía el segundo. Pero no. Quien convirtió el segundo tanto es Rodrigo Viera para el conjunto de la luz. La luz 2. Peñarol 1. Silencio en el campeón del siglo. La maldición del arco de Peñarol. Ningún arquero se afianza en el arco de Peñarol. Ya de Amores contra Cerro había mostrado algunas debilidades en la salida. Ahora se comió todito la salida. A destiempo totalmente. Los brazos se llenaron de aire. Las manos vacías. Y el 2 a 1 sorpresivo en el estadio cuando jugaba mejor Peñarol. No se queda la luz. Aparece el cabezazo de Rodrigo Viera ante la fallida salida de De Amores. Las cosas iguales como al principio. Bueno va a debutar el cepillo Faría. Hace rato debió haber sido el primer cambio en Peñarol. El primer cambio sin duda para mí no es un buen partido de Sebastián Rodríguez hoy. Para mí entra el cepillo y se va a ir a Spidey González. González por González. Aquí tiro libre para Peñarol el que va a ejecutar es el pato Carlos Sánchez. Bueno, atención con la azotea. Ojo que va Jonathan Rack. Ojo que va Guirre Caray. Atención a Estarezo. Viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol de Peñarol Areso! ¡Areso! Acaba de anotar el empate para Peñarol. Gran centro. Preciso. Perfecto. Del pato Carlos Sánchez. Todos esperaban el remate del punto penal. Sin embargo más hacia acá. Estaba Areso. Quedaba la pelota en la cabecita del goleador. Contorrió. Cabeció y adentro. Empata Peñarol a los 19 del segundo tiempo. ¡Areso con doblete en la jornada! Se pone picante en el juego. Peñarol 2. La luz 2. ¡Areso! Repite el plato del primer tiempo. Cambia. Todo cambia. Como en un guante le tiró la pelota. Como en los viejos tiempos el pato Sánchez. Con la cara interna del pie derecho. Le señaló a donde tenía que ir un anticipo ofensivo espléndido de Areso. Que despierta a todo Peñarol y gana en el anticipo y empata el partido. Y ahora la cancha se inclina. Solucionan los problemas los de antes. Otra vez el pato Sánchez con un guante en su pie derecho. Se la sirve. Areso que gana en primer palo. Empata el partido. Que es man, es que es man.